¿Desde cuándo te da miedo la oscuridad? No puedes imaginarte lo que es tenerle miedo a tu propio padre. Oigo como murmuran. Hablan de nosotros. Diga. Te estamos mirando. ¿Qué está pasando en mi casa? Una vez empezado, no se puede parar. ¡Cállate! ¿Qué coño pasa contigo? Saca tu hermano de esa casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Amén. Gracias por ver el video.